Y miren, el primero de los temas, este no lo habíamos abordado, no sé por qué, pero es un tema sumamente grave, y ayer me dieron un dato ahí muy fuerte que obviamente no tenemos documentos, porque fue una reunión en donde uno de los que participó me lo comentó, pero bueno, ahorita le digo de qué se trata. El punto es que dos funcionarios del FIDUE en Senada, funcionarios municipales de la administración de Armando Ayala Robles, operadores políticos de Armando Ayala, y quienes además, ellos lo gritaron a los cuatro vientos, principal Moisés, quien, pues bueno, tenemos que proteger su nombre y su imagen, pero es harto conocido, porque es de los tipos que, pues, incendiario, y vaya que literalmente, incendiario en sus formas, tiene una página de Facebook, administra una página de Facebook que da noticias sensacionalistas y de corte político en favor de Armando Ayala. Una de las personas que utiliza el alcalde para golpetear tanto a medios de comunicación como a la misma gobernadora, pero lo curioso es que él armó un zafarrancho en una mañanera cuestionando a Ricardo Iván Carpio y a Rafael Orozco porque lo señalaban de manera directa, porque ya tenían toda una carpeta de investigación armada, de incendiar el vehículo que es en la contienda interna de Morena, pues, tapó la, el tránsito, el ingreso en Senada, una camioneta, imagínese, adscrita, bueno, este, ¿cómo se dice? Una camioneta. Sí, porque formaba parte del padrón. Del padrón de vehículos del propio ayuntamiento. El chiste es que están vinculados a proceso por terrorismo, ¿no? Pese a que el abogado quería a Moisés y a su asistente, que además es su pareja sentimental, querían, este, reclasificarlo, pero no, tres meses de investigación se van a aventar, ahí ustedes los tienen, Sandra Noemí y Moisés Raúl Villa. Sí, sin duda, ¿no? Esta información que desde el primer momento se empezó a circular, hay que recordar que los hechos ocurrieron el día que se llevó a cabo esta, este consejo o esta elección para determinar a los consejeros de Morena. Entonces, obviamente esto generó bastante, bastante ruido, se habló de narcobloqueo, se habló de, de alguna situación de la delincuencia organizada, nada más alejado de la realidad, era, o bueno, no tanto, un tipo de delincuencia organizada diferente, ¿no? La que estábamos esperando, pero sí, sí, realmente llamó la atención, obviamente generó mucho, mucho ruido este, este asunto, posteriormente, se da este conflicto en la mañanera que tú comentas, y bueno, los caminos realmente se iban dirigiendo hacia ese lado, ¿no? Desde el primer momento, partiendo del hecho de que la unidad estaba adscrita, como dices, al ayuntamiento de Ensenada, pues ya se definía la línea, y no solo que estaba adscrita el ayuntamiento de Ensenada, sino que también realmente era de su responsabilidad. Sí, y era una unidad, tengo entendido que ya estaba, pues ya, de estar taladona. Sí, 2002. No, que incluso que ya no, no recuerdo si ya estaba en funcionamiento, pero sí era formada parte del propio padrón. Y al final terminan incendiándola por la zona de la carretera Tecate, Ensenada, solo para recordarles. Al final, lectura sorpresiva, no hubo ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de negociación, dejaron que la fiscalía fuera directa hacia el caso, y generar consecuencias, ¿no? Sí, y la verdad que en esto, tanto para Moisés Raúl y Sandra Noemí, que no solamente tienen esta liga directa con Armando Ayala, sino también que tienen una liga con el regidor que se dice independiente, que es más morenista que nada, Mike Corea. Mike Corea. Y lo peor es que ellos se dicen de izquierda, ¿no? Pues hay uno ahí que es de izquierda. O sea, bueno, sí, así. Sí, lo peor es que ellos se dicen de izquierda, que pregonan que la clase popular, las clases bajas y todo. La realidad es que la realidad les ha golpeado en la cara. ¿Con la cara? Sí, es lamentable lo que sucede en este fideicomiso municipal para el desarrollo urbano de Ensenada, porque ellos operaron ese día para que tanto este Vega, Jorge Vega, como Mónica Vargas y una funcionaria municipal fueran consejeros de Morena para el Distrito 3. Y es una realidad, porque le digo, ellos lo presumían en sus redes sociales, ellos lo presumían en círculos, y lo que nos dicen una persona que participó en una reunión privada, en donde incluso estuvo el propio alcalde, que andan temblando, ¿eh? Porque en todo caso que hable Moisés Raúl, pues este grupo bonillista que está en el Ayuntamiento de Ensenada, pues puede caer. Se puede terminar ahí con mayores consecuencias porque se tiene que analizar la posibilidad de que no haya actuado solo. Sí. Eso es un hecho, eso es innegable, eso es algo que se tiene que revisar. Pero Jorge, fue la cereza del pastel en un evento como se da en el Consejo Político de Morena, en el cual todo se hizo mal, o sea, hubo violaciones a la ley por todos lados, hubo abusos, hubo todo, hubo todo realmente en este Consejo Político de Morena, y eso es con lo que terminaron, digamos, darle el detalle, ¿no? O sea, por fortuna no hubo personas asesinadas, o personas muertas en general, porque también con el calor que había en Mexicali ese día, hasta personas pudieron haber sido víctimas de golpe de calor por el tiempo que las mantuvieron allá. Pero al final, Jorge, no les sale bien las cosas a los bonillistas, a la gente armando y a la, cuando salen realmente de su coto de poder, se meten en problemas. Sí, y hay videos, ¿eh? Donde salen de la colonia de aeropuerto. Sí. Donde sacan este vehículo de los, que como dice Villa, está Ford Explorer 2002, color blanca, propiedad del Fidue. Creo que incluso contrataron un notario para hacer el traslado. Lo siento que les faltó. Hicieron un Facebook Live, para evidenciar que lo estaban sacando, y además, pues bueno, cómo se entrelazan entre una Chevrolet Petty Cruiser, color azul, modelo 2003, propiedad de Sandra Noemí. O sea, hasta ni para eso supieron hacerla. Y para eso, o sea, la lógica, ¿no? Ese carro ya no sirve. ¿Quién se va a dar cuenta? Ni que los carros tuvieran una especie de serie para saber el carro de a quién pertenece. O sea, y pues cámaras, ni que las cámaras funcionaran. Ya ves que dice el Villa y Eras que el C5I no sirve, ¿no? No van a funcionar las cámaras. No van a funcionar las cámaras ni de broma. Lamentablemente las cámaras del ayuntamiento. Así que esas increíblemente sí sirvieron. Probablemente son las únicas cámaras que sirven de gobierno en todo el estado. Y al final, pues dieron exactamente el punto para vincular a estas personas en el caso. Los enfapelaron y están vinculados por terrorismo. Tres mesesitos estarán ahí en el bote y, pues bueno, a la espera de que se concluya la investigación. Ya veremos si, obviamente, se va a resolver en juicio abreviado, ¿no? Sí, claro. Pero ya veremos si sueltan más nombres, qué pasa. Es toda una novela eso, ¿eh? Sí, oye, pero además, si llega a hacer juicio abreviado, automáticamente su carrera política se acaba, ¿eh? O sea, porque ahí ya tendría el antecedente, tendrían que pasar muchos años. Al final de cuentas, muchos de los cargos públicos requieren precisamente que no tengas historial delictivo, ¿no? Y pues él sí lo va a tener. Lo que fue chistoso es que ese mismo día que complementan orden de aprehensión en su contra en las oficinas del ayuntamiento, ese mismo día era cumpleaños de Ricardo Iván Carpio y él lo terminó felicitando. Eso pudo ser pifia, pudo ser pifia. Antes, momentos antes, a lo mejor ya estaban las autoridades rodeándole la casa. Así fue como detectaron su número celular, su ubicación. No, capaz de que ya estaba y dijo, voy a felicitar a Carpio para que me dejen para poderle pedir un favor. Hay que ver si no le mandó audios al estilo de los bonillistas de Miguel Ángel Torres. Y le dijo, no sé.